Oración de la noche Padre Todopoderoso y Eterno, te doy gracias por la noche en que podemos ver una luna tan grande y que nos alumbra, pareciera que nos siguiera, eso sentía cuando era niño, y aun ahora que soy un hombre la veo igual. Padre, siempre amado, hoy quiero suplicarte por todos mis hermanos que están en los hospitales de todos los países del mundo, porque están con distintas enfermedades, graves, menos graves o con el COVID. Padre, esta noche te quiero pedir especialmente por nuestro hermano Leandro, para que tú, Padre bendito, lo sanes, lo levantes de esa cama de hospital, para que vuelva con su familia, especialmente por su pequeñito de cinco años, que lo espera con todo su amor, y que ya no saben qué decirle. Padre, tú sabes, Padre, que los niños de hoy en día se dan cuenta de todo, y él está triste porque quiere ver a su papito. Padre, te ruego que lo sanes, en el nombre poderoso de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Padre, ahora, Padre, que ya cenamos, ya platicamos, conversamos con toda mi amada familia, bendícenos para irnos a dormir, y que en tus fuertes brazos nos arrullemos como si fuéramos otra vez niñitos. Dios, vela nuestros sueños, hermosos sueños, y que tengamos enormes energías y mucho ánimo para levantarnos, para enfrentar otra batalla más que la vida. Nos ponga y que se cumpla siempre tu maravillosa y sabia voluntad. Amén.